Hola a todos, mucho gusto, mi nombre es Laura Alejandra Rojas, yo soy ingeniera ambiental y el día de hoy les vengo a explicar cómo podemos llevar a cabo a través del software de Argus Pro la generación de firmas espectrales por medio de imágenes satelitales Landsat 8. Debajo de este vídeo te dejo la imagen satelital para que la puedas trabajar y realizar el paso a paso conmigo. Antes de comenzar con este vídeo te invito a que te suscribas a mi canal y actives la campanita de notificaciones para que así no te pierdas ningún vídeo que yo suba próximamente. Iniciemos. Chicos, bienvenidos a esta lección en la cual tú vas a aprender a utilizar el software de Argus Pro para generar una firma espectral. Vamos a utilizar la imagen satelital que estás observando en pantalla, la cual está compuesta por diferentes bandas satelitales. Esta es una imagen Landsat 8. Cabe resaltar que las firmas espectrales se usan para comprender el comportamiento de las coberturas y es de gran utilidad para analizar cultivos en diferentes etapas de crecimiento, comparar las coberturas que quieres clasificar y diferentes aplicaciones que vas a poder realizar por medio de las firmas espectrales. Para generar una firma espectral vamos a ir a la capa de máscara, damos clic derecho y vamos a ir a esta opción que se llama Create Chart. Aquí nosotros vamos a seleccionar la opción de Espectral Profile que significa Perfil Espectral. Cuando seleccionamos esta opción, ustedes van a visualizar que en la parte inferior del software me abrió una ventana emergente, la cual ustedes pueden visualizar en pantalla. Chicos, fíjense que aquí en la parte derecha del software se me habilitan estas herramientas que observan ustedes en pantalla para definir el área de interés y tú puedes seleccionar ya sea un punto, una línea, un polígono, un círculo, lo que tú desees utilizar. Yo, por ejemplo, voy a seleccionar un punto y quiero saber la firma espectral, por ejemplo, de este cuerpo de agua. Doy clic derecho y miren que él aquí ya me genera automáticamente la firma espectral para el agua. Asimismo, si quiero saber la firma espectral, por ejemplo, de esta cobertura que están viendo acá, la genero y asimismo, por ejemplo, esta zona que parece ser una zona de cultivo, la selecciono y aquí me va apareciendo la firma espectral. También nosotros podemos seleccionar el color que queremos para cada una de las firmas. Por ejemplo, la primera es agua, la podemos dejar azul, la segunda es como una cobertura boscosa, te la puedo dejar de un color verdecito y la tercera, por ejemplo, es una cobertura más bien como de cultivos. Entonces, puedo definir un color, un color como amarillito, ¿sí? O un color un poquito más oscuro, por ejemplo, este. Y aquí ya podemos visualizar la firma espectral. Aquí en esta opción de formato, nosotros podemos definir qué tipo de letra queremos que tenga mi gráfica de firma espectral y aquí en donde dice general podemos agregarle un título a este gráfico. Entonces, por ejemplo, aquí puedo poner firma espectral. Sí, y aquí así mismo, ¿cómo quiero que se llame mi eje X y mi eje Y? Y aquí en la leyenda puedo definir, por ejemplo, que estas son las coberturas para que tenga de pronto un orden más específico mi gráfico. Y aquí, pues, vemos el perfil 1, el perfil 2 y el perfil 3, que de acuerdo a los colores sabemos que el perfil 1 hace referencia a cuerpos de agua, el perfil 2 hace referencia a una cobertura boscosa y el perfil 3 hace referencia a una zona de cultivo. De esta manera, nosotros podemos generar una firma espectral. Chicos, esto que ustedes visualizan en la parte inferior del gráfico de firma espectral, layer 1, layer 2, 3, 4, 5 y 6, es la cantidad de bandas que componen esta imagen satelital. Recuerden que las imágenes satelitales están compuestas por bandas que me permiten hacer a mí combinaciones para obtener ya sea el color de la vegetación, poder obtener un índice de agua, un índice de vegetación, un índice de quema, poder obtener las zonas de cultivo, zonas donde hay deforestación, zonas en las cuales hay presencia de cobertura vegetal o hay presencia de suelo desnudo y demás. Entonces, esto que ustedes ven aquí en la parte inferior son las bandas satelitales que conforman esta imagen satelital Landsat 8. Algo muy interesante de estas firmas espectrales, chicos, es que nosotros aquí podemos visualizar los diferentes tipos de gráficos en los cuales podemos trabajar las firmas espectrales. Por ejemplo, esta primera opción muestra la firma espectral con un valor promedio de los píxeles para cada banda. Entonces, nos genera este valor medio que ustedes ven aquí, ¿sí? Para generarnos la línea de la firma espectral, esta que ustedes están viendo acá en pantalla. Algunos se preguntarán, bueno, por aquí solamente me aparece un valor medio. Es porque tengo el gráfico, esta ventanita disminuida, pero si lo aumento más, aquí voy a ver con mayor claridad el valor medio para cada una de estas firmas espectrales, ¿sí? Entonces, también depende de cómo yo pueda visualizar el gráfico aquí en la pantalla. A medida que yo voy aumentando esta ventana, puedo visualizar muchísimo mejor cómo es la forma de mis líneas para cada una de las coberturas que yo seleccioné para conformar la firma espectral. También tenemos los boxes, chicos, que vienen siendo estas cajas muy asociados con el gráfico de bigotes. Pero cuando se utiliza normalmente este tipo de gráfico, tú debes definir un área. Entonces, para eso vamos a utilizar, por ejemplo, un polígono, este que están viendo acá, y vamos a suponer que esta es una zona de cultivo, ¿sí? Y voy a generar aquí mi gráfico, mi polígono. Cuando yo defino aquí mi polígono, fíjense que aquí él me muestra cómo es el comportamiento de esos cultivos de acuerdo a las bandas satelitales que ustedes están viendo aquí en pantalla. Ahora, si tú lo quieres ver con el valor medio, seleccionas esta opción y ahí ya lo vas visualizando cómo se observa con el valor medio cada uno de estos gráficos espectrales de acuerdo a las bandas satelitales que tenemos en esta imagen Landsat 8. Muchísimas gracias a todos por llegar hasta este punto del video. Espero que haya sido de gran utilidad para todos ustedes y nos vemos en una próxima ocasión. Chao, chao. Chao.